Muy bien, eso es, sigue conduciendo, sigue conduciendo, aquí administras la pausa tú, aquí administras la pausa tú, aquí administras la pausa, eso es, la última vez. Tres, tres, piso, ahora le vas a dar un toque porque tiene algo y por dentro, al tendo, está listo, rápido lo vas a buscar, eso es, ya, dale, ping, esa es, y baja. Muy bien, muy bien, eso es, eso es, ahora vas a ir conduciendo, vas a ir conduciendo. Bien atento, bien atento, bien atento, ya. Y después voy y me busco otro compañero, ¿estamos? Me busco otro compañero. Bien jugada la pelota, escúchame, hay una presión que funciona en el fútbol. Primero juego bien la pelota, y después corro. ¿Estamos? Para allá, te está la piel, primero juego bien la pelota, después corro. Yo ya sé, no me había jugado, fíjalo. Se la juega, a ver, se la juega de ahí a... Un poco acionado, pero fuerte, mira, no hagan esto, muchachos. Mira, no hagan eso, sí, te lo juro, una respuesta que salga rápido y no está la lucha. ¿Estamos? Ya, dale. Bueno, bueno. Tú decides cuándo, ¿ah? Eso es. ¿Chicho? Tú decides cuándo, dale. Dale, 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 dale. Eso es. ¿Eso es? Muy bien. Eso es, ven que ya están hablando, ¿ves 6? Eso, lucha de... Eso es, ¿quién lo ha puesto a buscar? Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Y va, y va. Muy bien. Y va, muy bien. ¿Tú buscar? ¡Tú buscar! ¿Tú buscar? Eso es. Eso es. Eso es.